El siguiente programa es para todo público. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando allí a esta hora. Gracias por estar atento a nuestro avance informativo dominical. Culminamos semana, Venezuela. Las cartas echadas, la mesa servida para que la semana la cerremos a todo tren a lo grande. Así que hoy día, domingo 12 de noviembre, venimos con muy buena asesoría para los animalitos y el ámbito deportivo. Así que le damos continuación a lo que es nuestra asesoría para el día de hoy en los animales, Venezuela, Loto Activo, Granja Millonaria y Loto Selva, haciéndole la invitación como todos los benditos días. A que usted envíe la palabra Loto a la 1224, la información caliente, Venezuela. Los daticos fijos que me gustan para Loto Activo. En el día de ayer matamos con el pavo tempranito a las 11 de la mañana. Una fue jugada fija y el otro super fijo, la paloma, Venezuela. Así que hubo doblete en el día de ayer sábado con nuestra orientación. Hoy domingo buscamos clavar allí los tres animales. El domingo pasado metimos dos animales fijos, Venezuela. Dos informaciones se nos dieron y hoy estaremos tratando allí de hacer hasta lo imposible para que se nos den tres informaciones. Así que envíe la palabra Loto al código 1224. Los regalos para hoy, jirafa, culebra y la lapa. Ojo pelado con esa culebra. Ayer no gustaba de fija y salió el 33, el 34, el 35 y no pudo salir el 36. Imagínense, así que ojo pelado con esa culebra en el día de hoy. Pero lo que más me gusta, como ya ustedes saben, consultando desde Digital y Movistar la palabra Loto a la 1224. De igual manera, activada la palabra Granja, Venezuela. Hoy con tres animalitos imponentes que veo. Lucen, bueno, más grande que el océano Pacífico, más grande que el océano Atlántico, más grande que el continente europeo, más grande que el cielo. Bueno, lucen enorme los tres animales fijos que les puse en la granja millonaria. Y usted se los lleva enviando la palabra Granja al código 1224. Es para que ustedes hoy cobren seguro. Ayer matamos con la ardilla, que fue una de las tapas salvadoras. Y bueno, se nos dio esa información. Así que envíe, envíe la palabra Granja al código 1224. Cien pies, gallo y gato. Son los regalos para hoy domingo culminando semana 12 de noviembre, Venezuela. Donde también le hacemos la invitación a los que tienen la posibilidad de jugar el Otocelo. A la gente del estado Aragua, a la gente del estado Falcón. A que envíen desde ya la palabra Selva al código 1224. Ayer se nos vio el toro como única jugada acertada allí a través de la palabra Selva de la 1224. Pero hoy venimos con un cuchillo en la boca. Venimos atravesados, Venezuela. Sin duda alguna que venimos allí buscando darle el palo cochinero a los banqueros con información en el Otocelo. Así que envíe la palabra Selva, Selva, Selva a la 1224. Tres informaciones, tres datos fijos que lucen enormes. El seguimiento que le vengo haciendo me dan para que hoy domingo exploten, revienten. Y son los matabanqueros. Así que envíe Selva al código 1224. Los regalos para hoy, gallo, perro y cerdo. Son los regalitos cortesía de la 1224. El domingo pasado pegamos tres animales en el Otocelo. Y hoy domingo, bueno, buscaremos mantener esa racha ganadora. Esa gran efectividad que tenemos culminando la semana. Ahora nos metemos, Venezuela, en lo que es el mundo deportivo. La NBA, la NHL. Y ustedes conocen las etiquetas. Pueden comenzar a enviar desde ya la etiqueta NHL a la 1224. Lo que es la etiqueta NBA también a la 1224. La palabra directa para que se lleven la información más fija. Bueno, en la palabra directa les coloqué un equipo run line en la NBA. Activada también la palabra doblete. Les puse una alta en la NBA. Y un run line también en el baloncesto. Así que envíe doblete a la 1224 y activada la palabra altas y la palabra bajas también. Para que se lleven la orientación de las bajas anotaciones y las altas anotaciones. Así que bueno, simplificando el comentario para que seamos lo más breve posible. Hoy domingo con nuestro avance informativo. Ahí están todas las etiquetas deportivas para que usted las consulte desde ya. NBA, NHL, directa, doblete, altas y la palabra bajas de la 1224. Los regalos para hoy. Culminamos la semana Venezuela todo 30. También con la información deportiva. En la NBA me gusta el equipo de los Rockets de Houston. Los cohetes de Houston me gustan run line. En el día de hoy y en el hockey sobre hielo me gusta el equipo de los Capitals Washington. Washington Capitals me gusta este equipo que es la capital de los Estados Unidos. Así que me gusta como regalo también cortesía de la 1224. Así que me despido deseándoles excelente domingo. Hoy estaremos matando la liga Venezuela con lo que son los animalitos. Y con lo que es el ámbito deportivo NBA, NHL. Y por supuesto información directa, exclusiva, precisa y ganadora para loto activo. Con loto selva, granja millonaria para que toda Venezuela culmine hoy la semana ganando. Y mañana, como siempre se los digo, mañana lunes amanezcan haciendo el mercado de la semana. Así que feliz domingo para todos. Coman sancocho, cómanse su sopita, su mondongo. Así que lo aprovechen al máximo en el día de hoy. Hasta el día de mañana lunes cuando estemos concretando un nuevo contacto por acá. A través de YouTube con toda la información para los animalitos y también para el ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!